La estrategia de vacunación de nuestro gobierno está dando resultados positivos. En toda Bolivia tenemos más de 65% de personas vacunables que ya se han vacunado. Quiero felicitar mediante ustedes a la responsabilidad que están demostrando muchas hermanas y hermanos bolivianos. A pesar de no tener una normativa de la obligatoriedad, eso hemos aclarado que no es obligatorio, pero sí es una obligación moral de cada persona de cuidarnos nosotros mismos para cuidar la salud de nuestras hermanas y hermanos con los que nos toca vivir en esta vida.